El que sea, el que se ausenta queriendo Dime si me quieres, tienes la entencia de muerte Dime leiro, dime si me quieres, tienes la entencia de muerte Que se muera, que se muera, no importa Dime leiro, dime si me quieres, que lo van a dar, que se ausente Dime leiro, dime si me quieres, el que se ausenta queriendo Cual de los dos rabanes, dime leiro, me entra más pena Dime leiro, dime si me quieres, que lo van a dar, que se ausenta queriendo Dime leiro, dime si me quieres, que lo van a dar, que se ausenta queriendo Así yo porque quiero, si me leiro, así me muero Por concepción y sumis, me empino este trago feliz Y yo me lo tomo de a poquito por este lindo guasito Gracias, mi hijita, me naiga que estoy contento ¡Arriba la jueca, mi alma! ¡Ay, qué bailada, la que salga en ti! Cuando te, cuando te veo con pena Cuando te, cuando te veo con pena Dime leiro, dime si me quieres, que lo van a dar, que se ausenta queriendo Dime leiro, dime si me quieres, que lo van a dar, que se ausenta queriendo Voy a ella Hoy como, hoy como te quiero tanto Dime leiro, dime si me quieres, que lo van a dar, que se ausenta queriendo Y la vida Dime leiro, dime si me quieres, cuando te veo con pena Si supieras la pena Dime leiro, quieras no verte Me hubiera retirado, si venero a no querer, me hubiera la venta, si venero a no querer pedir, si venero fuego violento, nadie con lo que rinde, si venero vive contento. Así es mi vida, si venero prenda querida. ¡Ah chita que salió lista mi rayo penquista!